Mira niño, lo grande que me he vuelto, la grasa me da poder y ahora podré derrotarte, tacos, gorditas, garnachas, cómetelo niño, sucumbe, ante el poderoso poder de la grasa. No, no, amo mis músculos, no los quiero perder, no. ¿Qué pasó Mr. Satan? ¿Por qué anda todo flameado? Es que me estaba haciendo una carnita asada, huas, 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 huas. ¡Hunba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya les había dicho que este capítulo lo tuve que partir en dos porque había quedado demasiado largo. Así que disfrútenlo y no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like si quieren que mañana mismo salga el nuevo episodio. Deja tu like amigo mío que no cuesta absolutamente nada. Los dejo con este punto justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Kakusei no Son Gohan, Hanate, Oyako Kamehameha. ¡Se los dije que quiere el momento! ¡Ábrase uno! Se supone que lo parte a la mitad, ¿no? Claro que lo tiene, por favor Estás a punto de averiguar lo de la peor forma posible, Cell De la peor, la transformación Super Saiyajin 2 está disponible Estás a punto de averiguar, te voy a callar el hocico como nunca te voy a callar en la vida Cell, tú ya estás listo Yo soy el que debería reírme Nivel 58 contra nivel 51 No, Cellecito, por favor Nada más, cómo le baja la vida Un aplauso para Gohan, por favor Un grandísimo aplauso para Gohan, por favor Hasta le sacó a número 18 de una pata 18 de una pata 18 de una pata Regresemos Hhhh, hhhh. Hhhhh, Hhhh, 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 Hhhhh, Hooooo, mo... ... . . elimina! Hey! желaria! Asi! Los 2 En la naturaleza que se llengan los cielos de todo el mundo. ¿Qué? 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 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si, si me acuerdan, te se acuerdan a este momento. He he he. Como 30 minutos. ¡G-G-G-G- expectations! ¡G-G eso está! ¡G-G recommendations! No, 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ¡Adiós! ¡Ah! 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 No, 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 no... ...que no me ha gustado el camino. ¡G... ¡Gokú! ¡O me... ¡M... ¡Más...! ¡Vaí, todos! ¡Coco bien! ¡Gokú! ¡ging me psicodio! ¡Te...bu... Vámonos! ¡Vámonos a mi hijo pesante! ¡Vámonos! 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 ¡D ανquistado! ¡Suscríbete! 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 Y lo dejó chueco de un golpe no mancha. Sui uo kisomodo, son gubom. ¡Los dos en Super Saiyajin 2, eh! ¡Los dos en Super Saiyajin 2! ¡Oh! ¡Ya sacando las técnicas! ¿Y Shinhan? ¡Nel! ¡Nel, Selen, Nel! No lo voy a poner tan fácil, eh. Veate que son varios. Estas son copias. Aguas, aguas, aguas. Este ataque siempre me lo hacen. No sé por qué. ¡Tómala! Le rompí su guardia bien bonito. ¡Qué bonita patada, caray! ¡Qué excelente patada! Y un macenco también, porque... Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Los rayitos de Freezer. Uf, ese sí me lo atinó. ¡Eso! ¡Oh, oh, 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 mendigo, Sel! Esta es la pelea que estaba esperando, caray. Estás al borde de la muerte, Sel. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Adiós! Le rompo de una sola... De un solo Kamehamehazo. Le rompo la guardia bien bonito. ¿Te digas? Bendigo, ojo. Sigue subiendo de nivel como si no hubiera mañana. ¡Sus! 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 ¡Uuua! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias por David t ECUO! ¡Suscríbete y activa la campanita ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡¿Qué cardiovascular此lla en el principio祈�?! ¡S indu matapons polices la Francia y los remercios! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! 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 Fr, tus Ac reperุ Tobes ¡Ah! ¿Phano F, no? ¡Ah! Si ¡Ah! No, ¡Ah! 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 Si ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo de la humanidad del 17 y el 18? ¿Puedo hacer algo de la humanidad del 17 y el 18? ¿Puedo hacer algo? Los 2 hombres son los grandes de mi poder. Eso es... no es nada. ¿Por qué el 17 y el 17? ¿No es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 La última saga de Dragon Ball Z Kakarot, por lo menos hasta ahora, cuando integren el otro DLC, que supongo que va a traer nuevas sagas de Dragon Ball. Es lo que yo espero, creo que es lo que todos esperamos, así que, bueno, ya veremos, ya veremos. Habían pasado unos días desde que Trunks volviera al futuro. El pinado de Gohan lleva a Milga a preguntarle una cosa. Que si se volvió reggaetonero. Gohan te volviste reggaetonero. Un, un. Otoosan a sin de cara,ちょっと考えることがあって. Gohan-chan ga soo yúna la sikata neé keendo, Occaa wa soo furio miteé na super saiyajin wa suki ja neé kara na. Gobe na sa, ocaa san. Haa, Gohan-chan moits no manika okikku na te, dondoon gokuu sa ni ni te quita da na. Haa, so, soo kana. Maa, shibarak wa Gohan-chan no suki ni suru to ii da. Demo chanto iede wa benkyou mo suru da zo, ii na. Un, arigatou. Arigatou gozai mas mama, mama. De que hacer ahora que se quedo sin motivos. Konnichiwa. El Krilin. Enseñaste a Cell quien manda, eh. Sabía que eras fuerte pero vaya, se nota que eres hijo de Goku. Y no dejo de preguntarme, ¿cuánta fuerza podrías tener si te entrenaras más? Aunque quizá no te haga falta que entrenes más. Bueno, podrían llegar otros villanos. Mejor seguimos entrenando por si acaso. Tan listo como siempre, Gohan. Eres un genio. Si no sabemos qué puede ocurrir en delante, debería entrenar cuando pueda. Bueno, no te agotes demasiado. Al fin y al cabo, Cell ya no está. Arigatou gozaimasu. Ya va. Hasta luego. Cuídense. Se ha añadido un nuevo menú a la zona de entrenamiento. Qué bien. Qué maravilla. Qué espectacular. Qué espectacular. Ahora podemos seguir explorando el mundo libre. Felices y contentos. Y por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Para que mañana mismo tengamos un nuevo episodio de Dragon Ball. Esto cada vez va llegando. Este cada vez se va acercando más a su fin. Entonces ya veremos cómo se pone la cosa. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Damas y caballeros. Gracias a todos los que siempre están apoyando con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido y nos vemos la próxima. Vámonos, Gohan. Gohan se quedó con el coche. No, él no tiene coche porque es menor de edad. Ah, qué mala onda.